¡Hola amigos! Hoy Peppa y sus amigos lo pasarán genial en la fiesta de la espuma. ¡Qué divertido! ¡No os lo perdáis! Hoy os tengo preparada una gran sorpresa. Al terminar la clase de hoy, tendremos una gran fiesta de espuma. ¡Bien! ¡Genial! Pero primero tenéis que terminar los dibujos que estáis pintando. ¡Vale! ¡Ay Zoe! ¡Una fiesta de la espuma! ¡Seguro que es divertidísimo! ¡Sí! ¡Qué ganas tengo! ¡Chicas! ¡Vosotros habéis terminado! ¡Casi! ¡Ya me queda muy poquito para acabar! ¡Listo! ¡Yo ya estoy! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también! ¡Ya estamos todos, Madame Gassel! ¿Ya habéis terminado? ¡Sí! ¡Perfecto! Primero tenemos que apartar vuestros pupitres para no mancharlos. ¡Que empiece la fiesta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Yujú! ¡Hola! ¡Esto es genial! ¡Ahí voy! ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡Yupi! ¡Wii! ¡Wii! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Esto es lo más! ¡Sí! ¡Es divertidísimo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me ha caído pintura y se ha manchado la espuma! ¡Fiesta de espuma de colores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fiesta de colores! ¡Fiesta de colores! ¡Fiesta de colores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fiesta de colores! ¡Guau! ¡Violeta! ¡Qué chula! ¡Esta fiesta de colores! ¡Esta fiesta es divertidísima! ¡Wii! ¡Ahí voy! ¡Je je je je! ¡Cuidado, Pedro! ¡Toma, Madame Gazelle! ¡Je je je! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Cuidado, Pedro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peppa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Dios! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Je je je! Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal para no perderos ninguna aventura. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video! ¡No, llega